Bueno, estamos filmando y son ya casi las 11 de la noche Estamos algo cansados por el viaje Pero contentos porque vamos a ir a filmar esta gran promo Para toda la gente que está siguiendo XNL Estamos a muy poco de parte de nuestra temporada Quedan 3 semanas El 15 de agosto parte Y estamos muy ansiosos Y obviamente va a ir todo el esfuerzo a filmar esta promo Que de hecho vamos a El Tau Y próximamente vamos a filmar allá en El Tau y en Canelillo ¿Cachai? Y que salga con el presidente Y que salga con el... Y que promocione para la MTC Y así dar los pautas con ellos Pues igualmente eso es todo Y así dar los pautas de la MTC La puerta le voy a ayudar. ¿No me voy a dejar junto? La puerta le voy a ayudar. Ya rompí. Vámonos, ¿te quieres empezar a agarrar el 10? Me pongo a dar la venta de la puta. Pobre diablo. Pobre diablo. ¿Dónde vas? Los pies. ¿Cuáles son los pasos pesándolos? Entonces, ahora... ...yo no tengo que andar de regalo. Pero si no enfocas la piscina, nada más que en los puentes. Los pies. Claro, los pies y que se note el puente así. Honda como el puro paneo de partes del puente y los pies así pasados. Los pies, y voy moviendo la cámara todo el mundo. Y los huevos caminando, los patos, y el huevo en el pie. Pongo abajo. Está abajo, pues huevo. Espérate. Vamos allí. ¿Ya? Bueno, estamos filmando parte de la promo con los mateístas. Está Lito junto a Aquiles realizando un proceso de filmación. Estamos muy esperanzados que va a salir muy buena la promo. Y, de hecho, estamos ocupando hartas cosas visuales bien entretenidas para la gente. Así que va a estar bien bueno. Bueno, estamos... El día sábado. Estamos en el Chavo. Como ves, nos tocó un hermoso día después de una larga tormenta. Y estábamos a grabar la promo de los mateístas. Estábamos a tres semanas del show. Y creo que hasta el momento nos ha ido re bien. Hemos sido criticados por muchos, pero aplaudidos por otros. Así que nos deja contentos el trabajo que hemos desempeñado. Y creo que cada día vamos avanzando a romperla en el show que es el 15 de agosto. Ya lanzamos la fecha. Ya está arriba la página web y todo. Y hemos tenido una muy buena recepción por parte de todos los fanáticos de la Lucha Libre. ¡Grabando! Con ch** humana. ¿Quién lo venés al High One? O alcalciana. Vale. Vamos, un agrocaven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te convoco a levantarte y acudir ante mi presencia Te invito a renacer Te invito al conocimiento Te invito Almadeísmo Te invito a renacer Te invito a renacer Te invito a renacer